Muy buenas a todos gente que tal, estamos en un vídeo más y hoy os traigo un par de builds que he estado básicamente haciendo research del señor Corki y he estado mirando que builds estaban haciendo la gente de lo alto y que se estaban haciendo y básicamente he llegado a dos conclusiones que varían en función de un poquito las runas que llevemos y también un poquito el planteamiento de la partida, así que voy a ver un poquito el in-game para que lo podáis ver y tenemos dos builds, como he comentado, estas dos builds se basan en si llevamos de runa principal la lluvia de cuchillas o si llevamos los pies veloces que es lo que nos da sustain, velocidad de movimiento y demás en este caso os voy a enseñar primero, no hagáis caso a esta de aquí, que he estado testeando y probando cosas la build que va con lluvia de cuchillas es un poquito la de one shotear gente, pegar a enemigos squishy bueno, pues básicamente de bursteo, básicamente es la gracia de la lluvia de cuchillas que nos potencia esta velocidad de ataque con lo cual no necesitamos comprar velocidad de ataque a la hora de pegar entonces, ¿cómo te buildeas esta build? con esta runa, mejor dicho pues nos hacemos las botillas, que esto pues, lógicamente somos una de carry, al final nos hace falta sí o sí aunque llevemos velocidad de ataque en las runas y luego, aquí tenemos donde empieza la bifurcación, ¿vale? es, de primer objeto va a ser un objeto de asesino, que es básicamente el oportunidades este oportunidades, pues, nos da bastante daño que luego a la hora de jugar el corki, pues, en principio, ahora se está maximizando la E pero creo que quieren cambiar esto para que vaya la Q entonces, en el momento, pues, cambiará un poco el temilla de las ordenabilidades pero bueno, si te vas a ir a oportunidades, lo suyo es que vayas con maxeo de E ¿por qué? porque si maxeas la E, vale vas a reducir hasta 24 de armadura y resistencia mágica plano y vais a poder aprovechar la letalidad extra que os da las oportunidades y luego, posteriores builds, ¿vale? entonces, la build es esta oportunidades otro objeto de letalidad que es recaudadora y luego es filo infinito para darnos el crítico con los otros ataques y el siguiente objeto, ¿vale? es la sanguinaria para proquear para utilizar muchísimo daño o si necesitamos rango cambiamos a el cañón de fuego rápido que esto nos da velocidad de ataque pero lo pillamos por el rango y luego la sanguinaria con esto vamos a conseguir un daño bastante bruto por otro ataque y con los tres primeros ataques podemos hacer polvo ¿vale? esta es la gracia de esto te buildeas como un pseudo de carril normal pero centrado en propiamente no veis veis objetos que tengo de velocidad de ataque, ¿no? tenemos o sea, el berserker y cañón de fuego rápido que son uno, las botas porque son las que menos nos vienen en cuyo caso también os podéis hacer unas botas blindadas si veis que tenéis delante una D que os puede hacer polvo os recomiendo que la pilléis y el cañón de fuego rápido que nos lo hacemos por básicamente por rango ¿vale? luego tenemos la del corki más DPS que es la que va con combat letal que va a utilizar lógicamente las mismas botillas pero cambiamos un poquito la build y el orden de algunos objetos ¿vale? aquí el primer ítem es la recaudadora ¿vale? no hay ningún tipo de de cambio en esto es un objeto de letalidad que lo pillamos porque nos da crítico y nos funciona bien con el tema del crítico luego vamos con el fill infinito y luego vamos con el objeto antitanque que es el recuerdo de Lord Dominic con esto ya hemos acumulado prácticamente un 100% casi un 100% de crítico con estos 3 details ¿vale? y finalizaríamos la build un poco más o menos como puede aparecer la otra es decir que añade fuego rápido para el rango y las flechas de yuntal si no necesitamos mucho sustain y con esto pegamos que da gusto o sea si veis aquí el daño pegamos un montón mirad el daño de los críticos sale hasta 4000 ¿vale? o sea mirad eso mirad ese daño es que es extremadamente absurdo y esto básicamente se hace porque es la build que más DPS te da te da sustain y poder básicamente pues matar tanque de forma más sencilla la otra build también tiene alguna que otra variación que es hacerte también una recaudadora si necesitas penetración de armadura pero yo no la recomiendo tanto porque no hace tanta falta ¿vale? entonces esto es un poco más pseudo de carry ¿vale? porque es una build más o menos típica de carry y la otra es un poco más asesino DPS o sea de burst así que esas han sido las dos builds de Corki que os podéis hacer que como siempre acordaos que es lluvia de cuchillas con oportunidades y recaudadora de primeras los pies veloces si queréis diferenciarlos por el primer ítem y poquito más así que si os ha gustado le podéis dar una manita para arriba como siempre sabéis suscribiros para más y nos vemos en el próximo videito de la liga de leyendas ¿vale gente? ¡Adiós!